Me permite informar a las trabajadoras, trabajadores y empleadores de la ciudad de Barranca Bermeja que a partir de hoy, 22 de julio de 2024, la Oficina Especial del Ministerio del Trabajo reabre sus puertas. Por lo cual, invito a todos a que se presenten a la calle 71, número 2069, R. La Libertad, en donde los estaremos esperando para solucionar todas sus inquietudes laborales y si tienen algún trámite pendiente, podamos solucionar.